suscríbete youtube gracias por el apoyo que me están dando la plataforma gracias en verdad sigan suscribiéndose compartiendo copien y le envió el grupo de facebook whatsapp instagram gracias por el apoyo a través del tiempo la hacienda nápoles una de las propiedades más que más fama ha tenido el narcotraficante palo escobar gaviria son muchos los mitos que se mencionan verdades falsedades he decidido crear una temporada o una miniserie sobre este tema donde hablaré de varios capítulos y este será el primero en cual le daré un adelanto después viene el 1 el 2 el 3 el 4 dependiendo hasta donde yo llegue investigando sobre este famoso tema y mito sobre la hacienda nápoles de pablo escobar gaviria la hacienda nápoles de pablo escobar gaviria el narcotraficante conocido en el mundo tenía 1900 tareas avestruces rinocerontes elefantes camellos cebras jirafas y cuatro hipopótamos que se produjeron y llegaron a seis entre 50 y 70 no todo lo que se dijo sobre el hombre que habría sido responsable de más de 5000 muertes era cierto en este libro su hijo juan pablo escobar confirma algunos rumores y demifica otros dichos un adelanto de pablo escobar mi padre publicado por la una editora cuando muera fueron las palabras de pablo escobar que le dijo su hijo cuando muera lo único que quiero es que es que se me sepulte aquí y siembren una ceiba encima y no quiero que vengan a visitarme nunca porque el cuerpo es una herramienta que nos dan para estar en la tierra fue lo que pablo escobar dijo pablo escobar aparte de ser narcotraficante también era un hombre muy sabio esta fue la tercera y última vez que mi padre nos dijo a mi madre y a mí lo que debíamos hacer con sus retos una vez muriera porque tenía claro que eso iba a suceder más temprano que tarde era una apacible tarde del sábado y habíamos salido en su campero nissan patrol descapotado a dar un paseo por los alrededores del zoológico de la hacienda cuando se detuvo y me señaló el sitio exacto donde quería que lo sepultáramos pero aún no pudimos cumplir su voluntad y hoy está sepultado en un cementerio en medellín de anápoles fue sin duda alguna de las propiedades más importantes de mi padre palabra de juan pablo escobar a esa cálida tierra de magdalena medio antioqueño llegó a comienzos del año 1978 luego de buscar durante más de un año lugar con selva agua y montaña al mismo tiempo en el primer helicóptero que compró cuando el tráfico de cocaína empezaba a convertirlo en un hombre muy rico recorrió caucasia santa fe antioquia bolombolo y buena parte de antioquia pero no encontró en un lugar que cumpliera esos tres requisitos hasta que un día llegó a su oficina alfredo astado y le contó que en el diario el colombiano salió publicando un aviso el que ofrecía una finca en el municipio de puerto triunfo muy cerca de la futura autopista de medellín bogotá alfredo le explicó que esa región en el centro del país era muy bonita y tiene el futuro asegurado porque la carretera ya estaba en construcción mi padre aceptó y alfredo llamó al vendedor en concertar una cita para ver la tierra que ofrecía el viaje quedó definido para el siguiente fin de semana pero fue pospuesto durante tres meses porque a mi padre gustavo gavira siempre se le presentaba algún problema finalmente estuvieron de acuerdo en encontrarse a las dos de la tarde de un sábado en el estadero de piedra blanca en la salida del municipio de guarne por aquellos días mi padre y gustavo se habían dejado contagiar por la fiebre de las motos y competían en algunas carreras y por eso le pareció que el viaje en ese aparato sería muy divertido los aventureros llegaron a tiempo con maletín con ropa para el fin de semana pero no previeron que en esa época del año llueve mucho en la zona y no llevaban impermeables apenas se le rom cayó un aguacero que le empapó completamente pero prefirieron seguir para no que para que no le cogiera la noche en la carretera acabó de numerosas caídas raspadura y varias paradas a fumar marihuana casi a medianoche llegaron en municipio de san carlos faltaba la mitad del camino el pueblo prácticamente estaba en penumbras pero mi padre juan pablo y sus compañantes se propusieron averiguar de casa en casa quiénes eran y dónde vivían los dueños del almacén de ropa del restaurante y del hotel en minutos estaban abiertos un almacén de ropa un restaurante y un hotel a la una de la mañana luego de estrenar ropa y comer en abundancia se fueron a dormir vuelve y juega el domingo se vieron involucrados en menos de cuatro percances hasta que al fin llegaron a la finca jacén ya en puerto triunfo donde el vendedor les presentó a su propietario jorge tulio garces quien resultó ser un viejo enemigo de mi padre el mismo con que año atrás se peleó a puños en una fiesta en el barrio la paz no obstante se saludaron sin mencionar el asunto y salieron a recorrer el predio a caballo de regreso mi padre propuso comprar la finca de jorge tulio pero éste respondió que no estaba en venta porque era patrimonio de su familia al día siguiente salieron a recorrer la finca hasta que mi padre reparó en una hermosa hacienda de 800 hectáreas conocida como valledupar al lado había otra más pequeña que nápoles finalmente y después de un largo forcejeo en que jorge tulio pidió cifra exorbitante como para no vender mi padre gustavo se quedaron con la propiedad de la finca vallada por 35 millones de pesos 915 mil dólares de la época pero le pareció poco poca tierra y en los siguientes cuatro meses no había no habría que detenerse compró nápoles y otras nuevas fincas que al final sumaron mil 900 tareas que costaron 90 millones de pesos 2 millones 350 mil dólares era la que quería un enorme terreno con varios con ríos celos a montaña y un agradable clima caluroso pero seco yo tenía un año de edad y mi papá se dedicó por completo a levantar el proyecto que había soñado para hacerle empezó a viajar todos los fines de semana a puerto triunfo en su helicóptero y lo primero que hizo fue reconstruir y ampliar la casa principal de la finca y vallada por que poco después rebautizó como nápoles en homenaje a al capone el célebre gasta estadounidense de los años 20 del siglo pasado cuyo padre gabriel nació en la ciudad de nápoles italia mi padre miraba al capone y por eso leía cuánto libro periódico que hablaba de su carrera como criminal alguna vez en una de las escasas entrevistas que concedió un periodista japonés le preguntó si se creía más grande que al capone y respondió ignoro cuánto medía al capone pero creo que yo soy un centímetro más alto que él fue lo que pablo escobales respondió el periodista cuando le hicieron la pregunta sobre al capone 100 trabajadores construyeron construyeron en tiempo récord la casa de la nueva hacienda nápoles que muy pronto fue conocida como la mayoría de la mansión de los pisos improvisados aquí tóticamente pero llena de comodidades en la habitación de mi padre algo cuando algo no cuadraba y cuarto media cinco metros cuadrados un tamaño pequeño y de proporcionado frente a la enorme superficie total de la casa principal en el primer piso había ocho habitaciones prácticamente idénticas con con capacidades hasta ocho personas en cada una en la parte de atrás fueron reconstruidas tres grandes garajes pensando originalmente para guardar hasta cinco vehículos cada uno pero la visita era tan masiva que mis padres le llenaron los camarotes y les construyeron nuevos baños al lado de la piscina para niños y al luto bajo un techo semi cubierto con con teja española estaba la sala de la televisión en la que cabían 30 personas luego una un enorme bar con 10 mesas de cuatro puestos una barra de adornada con gigantesca botella de whisky y repleto de juegos electrónicos de los años 80 como pat man galaxy y don king king kong entre otros muchos más uno de esos días un trabajador llevo un álbum mamoncillo ya grande y mi padre no obtuvo inconveniente en plantarlo al lado de la piscina cuando el álbum creció él trepaba orgulloso a la copa y lanzaba mamoncillos a quienes se bañaban allí luego se le ocurrió comprar la grúa más grande que había en colombia en ese momento y la llevó a nápoles para trasplantar árboles grandes también sembró miles de frutales como mango naranja guama limón soñaba con entrar a la hacienda y coger las frutas frescas sin bajar del carro ese es un avance de la de la hacienda nápoles mitos y verdades yo mismo la investigación hasta donde llegué investigando este gran tema puede también conocer cosas de pablo escobar que aún yo no sabía nada pero estamos aquí para investigar sobre todos los temas y llevarle a ustedes un mejor contenido muchas gracias espero en la segunda parte